Los miembros del movimiento cívico José Ceballos, Francisco Álvarez, Rosalía Sosa y Cándido Mercedes fueron interrogados por separado durante varias horas. A su salida la directora ejecutiva dijo que había sido requerida por otro departamento de la Procuraduría General, mientras que José Ceballos sostuvo que acudieron a esa instancia para tratarlo conversado con la jueza suspendida. Que es inocente, que ella entiende que este proceso, ella va a seguir todo el procedimiento para demostrarlo y que aquí hay otros elementos que han ido apareciendo, que involucran a otras personas. Francisco Álvarez dijo que Reyes Beltrés se incriminó al confesar que firmó con su nombre un recibo por valor de 350 mil pesos que alegadamente correspondía al pago para liberar al regidor de Pedro Brando. Indicó que además de la firma del recibo, se hizo constar de un acta de la reunión. Ese recibo le fue presentado en un salón donde solamente estaban ella, el consejero o ex consejero Arias Beltrés y el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y que el presidente de la Suprema le presentó el recibo y le dijo que había que firmarlo para aclarar el tema del dinero. Y que ella presenció cuando Arias Beltrés firmó el recibo, pero que ella no lo firmó. Ella escribió su nombre. Mencionó también los nombres de las personas que habían presionado a la jueza para la emisión de sentencias. Nos informó que recibió una visita en su casa del abogado Robert Valdés y que la finalidad de esa visita era presionarla para que tratara de llegar a un acuerdo. Algo que me luce sorprendente con el magistrado Mariano Germán. Con el caso Atiemar nos quiso decir que luego de las presiones recibidas, saliendo de su clase en APEC, de Buenas a Primeras se encontró allí con el consejero Arias Valera y con Radamés Jiménez presionándola con el tema del caso Atiemar. Escarlet Guichardo, Informativos Teleantillas.